muy buenos días y buenas tardes amigos acá lo estamos saludando este día este le voy a mostrar como el procedimiento para limpiar los hoyos que miran al lado allá donde vi para instalar esta pieza vamos a ocupar un compresor que lo tengo conectado a casa la manguera mire es el tipo de pistola que vamos a ocupar vamos a ocupar esta brochita también para meterlo así y a la misma vez está echando aire para poner este tipo de de epoxi ok para pegar esta varilla pero como cuál es el tipo de pistola que vamos a utilizar para usar estos tubos porque eso está compuesto con dos el líquido y más el secante este líquido se convierte casi en el producto de hierro casi acero para quebrar eso cuestan bastante entonces acá tengo miren la pistola ok porque le voy a enseñar otro tip ok yo en el tope cuando termino de usar ese líquido siempre le pongo un plástico acá porque ese casi está lleno está por acá y así lo vuelvo a utilizar le pongo uso la misma pieza y le pongo un plástico acá para usarlo la siguiente vez porque esos son muy caros valen ahorita valen saliendo como unos 70 dólares ok este y entonces así se ahorra porque si no eso nomás se usa una vez y se tira por eso siempre le pongo un plástico y acá mientras los dos productos no se unan no hay ningún problema tienen que estar separado y por eso uso yo el plástico y lo aprieto entonces ahorita amigos vamos a empezar y ya van a ver hay disculpen que va a haber mucho polvo pero esa es la manera que el oficial necesita chequear que no vaya a haber nada de polvo para que agarre el líquido y eso nomás solo se puede limpiar con puro aire y todo bueno ahí van a ver en este vídeo cuál es el procedimiento yo como les prometí que les iba a enseñar cómo hacerlo para que no tengan ningún problema y ¡Vamos! 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 Ok, ahorita ya vieron Este ya estamos listos Para que cuando venga el oficial Este, cuando venga el oficial Vamos a estar listos ya Para tener preparado ya todo Entonces, ya tengo que tener La pistola lista Y también tengo que tener listo el El líquido Y tengo que tener también lista ya la varilla Porque él quiere ver Cuando Este echando yo el líquido Entonces, este, así Es Cuando el oficial está seguro Para unir La fundación vieja Con la nueva Entonces, este Allí vamos A estar listos Listo Y también En el otro video Va a ver Cuando yo estoy echando El epoxi Y como tiene que erutar Y como tiene que erutar Cuando yo meta Esta varilla Entonces, tiene que Tiene que echarse el líquido allí Pero eso viene ya en el otro video Espero amigo Y así el mismo procedimiento que hice yo acá Hay que hacerle a todos Lo vamos a hacer Allá también tengo otro lado Nomás le voy a dar vuelta A la A la cámara Donde tengo que unir El otro Donde tengo que limpiar El otro La La otra área Ya 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 Y La otra línea Listo Lo 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, esto fue... el procedimiento para limpiar acá nomás solo tengo son ahí cuatro hoyos y allá son otros cuatro son ocho el total que tengo para unir acá la nueva la varillas a la nueva fundación a la vieja acuérdense que eso fue el procedimiento y espero que les haya gustado pero siempre contraten una persona con licencia y también que sea que sepa lo que está haciendo y eso ustedes mismos lo pueden hacer pero traten de agarrar a alguien con experiencia eso es una más en un entretenimiento y ustedes saben que lo tengo que decir siempre tiene que tener una experiencia en ese proceso pero si alguien lo quiere aprender pues espero que les haya ayudado en algo bendiciones y hasta luego amigos y